Música Bienvenidos a Charlas de Café. Como siempre, agradecimiento al Bar Chipolete, a Club San Jorge, Tienda NMAX, que nos permite esta charla de café. Y hoy uno se da el gusto de compartir con un amigo de hace muchos años esta charla. Ya llegó el café para mi amigo Humberto Álvarez, el bagual, conocido como el bagual. Hola Humberto, ya llegó el café que estás pidiendo. Llegó el café, muchas gracias. Gracias Daniel por la invitación esta. Y bueno, vamos a charlar un momento de las cosas a lo mejor que nos ocurrían antes, cuando éramos bailarines. Claro. Humberto, bueno, uno no deja de ser bailarines. No, por supuesto. No, no, no. Cuando uno lleva realmente, la danza es una cosa que uno la lleva toda la vida. No, no es que digo bailarines, sino sobre el escenario, porque yo actualmente, si hay una peña y bailo, no tengo problema. O sea que el bailarín siempre es bailarín. Y el cantante también, ¿viste? Digamos ahí una categoría de veteranos para... Claro, no es como a veces en los festivales que van a competir y es categoría senior, ¿viste? Es más elegante. Claro, categoría senior. No sé qué es lo que quiere decir, pero queda bonito con el paisano. Pero aparte queda feo, porque senior es una palabra extranjera y la dicen en folclore. Bueno, esas son nuestras incoherencias. Humberto, nacido en Allen. Nacido en Allen, en la pujante ciudad de Allen. Bien, estuve ahí hasta... No sé, realmente no sé hasta la edad que estuve, porque me fui de chico, vine, volví, vine, volví, qué sé yo, hasta que arranqué. Vos eran muy pati perro. Sí, yo de chico. Mi hermano siempre dice, Humberto aprendió a caminar y no lo vimos más. Mi hermano mayor dice así. Sí, es cierto, porque bueno, naciste en Allen, pero digamos valletano, porque primero, como chico, campeón de billar, ahora estamos con el pool, que es otra cosa. Pero, ¿te gustaba el billar, andar con los amigos en las ciudades del Valle? Sí, me encantaba el billar, estábamos con los amigos siempre en el bar central de Allen. Bueno, ahí aprendimos, aprendimos a jugar. Y bueno, después ya jugamos un tiempo más, que era una distracción. Es que es muy lindo el billar. Después, bueno, yo calculo que van a ser 40 años que no agarro un taco de billar. Y acá pasaste una o dos veces, habrás pasado por acá. Sí, sí, acá, por acá vine, creo que tres veces, tres veces, dos o tres veces, a jugar con jugadores importantes del billar. ¿Y qué amigos recordás de aquellos años de Allen, de Chipoletti? Bueno, Piero es nacido en Allen o estuvo en Allen, no sé si nació, pero vivió en Allen, porque su padre era italiano. Sí, Piero es de Allen, Piero es de Allen. Y los amigos que recuerdo son los amigos de toda la vida, los amigos del barrio, que nos criamos juntos, que algunos soñábamos con ser artistas, en ese tiempo que no había nada, ¿no? El Raúl Ruga, por ejemplo, Rubén Amoruso, que es el Coco Gede, son tantos, ¿viste? Y Humberto, ¿el fútbol lo anduvo para vos, o fue lo artístico directo? Porque ahí tenías el club de Allen. Claro, claro. Sí, jugué en tiempo al fútbol de chico, y después me gustó más la danza. No sé si me gustó, ya venía incorporada conmigo la danza, porque si vos me preguntás cómo comencé a bailar, yo no sé. Yo sé que a mí me gustaba de chico, me gustaba el folclore. Y escuchaba los primeros festivales folclóricos de Cosquín, no escuchaba en una radio, hasta cuando mi vieja decía que no tenía que escuchar más, ¿viste? Y decía, ¿qué será? Porque decían, la capital del folclore argentino. Yo pensé que era una gran ciudad, pensaba que estaban todos los mejores. Así que, bueno, ya me gustó, y me gustó, y ya no me desprendí más. No me desprendí más. O sea, ¿cómo comienza? ¿Con alguna peña? ¿Con alguna escuela? ¿Cómo comienza el folclore? No, no, por eso te digo, no sé realmente cómo comencé a bailar. Lo que sí, te digo que los recuerdos que tengo, llegó un circo una vez a alguien y traía un malambista. Entonces nosotros con otros pibes nos colábamos por debajo de la carpa y paré a ver a ese malambista lo que nos gustaba. Y resulta que, bueno, él fue, a través del tiempo de ir a verlo tantas veces, nos hicimos un poco amigos. Y hacía el malambo de botellas con los ojos vendados. Entonces nosotros con un familiar mío, Kike Garayalde, que fue un gran bailarín, uno de los más grandes que yo he visto, aparte de Gavito, que me dijo que íbamos a verlo. Y él nos empezó a enseñar cuál era el secreto del malambista. Mirá, en aquella época éramos pibes y no olvidé más. Y después seguí, seguí, bueno. Y así comenzó. Y después, ya cuando fui un poco más grande, que tendría 13 años, como calculo, en la Peña del Cardón, había una peña muy linda que la dirigía Rafael Hernández, un profesor que vino de Buenos Aires, la Peña del Cardón, que anduvo muy bien acá en el valle, era uno de los grupitos que mejor andaba. Ayer tenía mucho folclore, mucho folclore. Y el folclore se componía en los grupos bien. Pero bueno, después, como todo, viste, se van casando, agarran otra actividad y se va dejando, ¿no? Y pensé, entonces, más o menos, la danza folclórica y el malambo, digamos, como ya parte de tu vida. Claro, a mí siempre lo que más me gustó fue el malambo. Yo la danza la hacía un poco porque, bueno, me gustaba el folclore y en ese tiempo bailábamos el palito, la huella, la condición, la cortejada. Danzas que hoy se ven poco, se ven poco. Y hay algunos chicos que la bailan, traigo y bailar, dijeron una peña, a ver, tocamos el palito. Y bueno, salió una pareja de chicos, yo no tenía con quién bailarla, ¿no? Pero sí, lógicamente, que me gustó mucho el malambo. Siempre me aferré más a esa danza, me pareció. Y antes no había lugar para ir a ver un espectáculo o algo, o sea que teníamos que inventar, un poco de inventar. Encima que mi vieja no quería saber nada, porque andaba bailando, así que tenía que andar medio escondido, ¿viste? Y mucho menos con los medios de comunicación, con toda hora vos a través de la televisión, internet y todo, ves, en esa época uno escuchaba el Chucaro, por ejemplo, decía, me gustaría verlo, ¿no? Y a veces con televisión blanco y negro. Claro, yo por ejemplo, no sé, 14 años, no recuerdo bien la fecha, o sea, los años que tenía, me fui a Bahía Blanca, porque pensé que Bahía Blanca era ya una ciudad pujante en el tema del folclore, una ciudad... Y bueno, agarré un bolsón y me fui. Y bueno, agarré un bolsón y me fui. Y bueno, agarré un bolsón y me fui.